Póngale que esta es la medida que le sirve cada bodega. Si ustedes toman 50 copas de estas. ¿Cuántas botellas serían? 50 medidas de estas. Estamos hablando de 4 botellas de vino. 4 botellas, hay mucho. Con lo cual se tomaron 4 botellas de vino sin darse cuenta. Entonces, nosotros siempre recomendamos lo siguiente. Que no le gusta el blanco, bueno, vaya directamente al tiempo. Pero que vaya, es la oportunidad para conocer. Al que no le guste el blanco o el rosado, le recomendamos, vayan a buscar algún vino rosado, prueben. Y si no le gusta, sigan con el tinto. Pero si lo quieren hacer así de manera ordenada, siempre recomendamos hacer rondita de blancos. O sea, van, por ahí no en todos los stands. Pero digo, mirar así, elegir a probar algún rosadito en el medio, algún espumante y después empezar con la ronda de tintos. Otra opción es probar tintos y cada tanto refrescar la boca con algún blanco o con un espumante. Eso, es como limpiar, ¿no? Y tomar agua. Y tomar mucha agua. Las ferias de vinos que no tienen agua son un grave error y un grave peligro. Porque aparte, también después de ahí hay que volver a la casa. Sí, eso. Bueno, otra de las recomendaciones, que el conductor designado no puede tomar, o si no, vayan en... No, posible, no en su... No digamos marcas. Sí. Si no, en transporte. Totalmente. Totalmente. Totalmente.